Somos los suicidas, buscadores de la paz Somos los amantes, traspolchados de la paz Somos herederos de la duda y el temor Somos alquimistas de la gran revolución Somos los resanjeros de la lucha y la verdad Somos peregrinos de la mala libertad Somos los adictos, ciudadanos de papel Somos la esperanza dibujada en la pared Por las mañanas vas cantando suavecito Endulzando la luz de mi camino El amor se robó tu corazón de niña La traición y el dolor, malas compañías Brillas en el umbral azul de la enseñanza Por la siesta el bombero se llegaba Madre de madres, oh, soy la Marcelina Llénate de esperanza y de alegría, mi vida